La gran pantalla es el hogar de películas inspiradas en crímenes. Grandes directores fueron seducidos por algunos de los seres más desquiciados de la historia, los asesinos seriales llevados a la gran pantalla. El séptimo arte. El cine es y ha sido influenciado por aquellos que marcan un antes y un después. Por ejemplo, los asesinos seriales. En el silencio de los inocentes, Hannibal Lecter hizo su aparición. La masacre de Texas. Psicosis de Alfred Hitchcock fue una de las escenas míticas del séptimo arte. Tres filmes inspirados por Ed Gein, quien mutilaba cuerpos y hacía piezas con piel de sus víctimas. Jack Gyllenhaal, Robert Downey Jr. y Mark Ruffalo llevaron a la pantalla al asesino del zodiaco. Él nunca fue atrapado. La cinta coloca en la pantalla la desesperación de la prensa, policía y la sociedad. Jack el Destripador es una de las figuras que más inspira a los directores para hacer un filme. Hasta Sherlock Holmes es uno de sus enemigos. Películas que vienen a recordar la frase de la carta de Jack. Desde el infierno. Seven, protagonizada por Brad Pitt, o Telaraña, de Morgan Freeman, son ejemplos del terror que puede infundir en la sociedad un asesino serial. Incluso las historias llevan a actrices como Charlize Theron a transformarse totalmente. En Monster encarna a Ellen Gurnos, quien fue acusada de asesinar al menos a siete hombres. La lista sigue con asesinos por naturaleza, Saw o la icónica psicópata americano. Para Imagen, Oscar Gallegos. Imagen Noticias, con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.